Meganoticias Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, qué bueno que está con nosotros. En el 2023, el gobierno del estado, el gobierno del estado de Sonora de Alfonso Durazo, nos vendió algo que parecía una excelente idea, que todos aquellos que tenemos autos podríamos, a través de incrementarse el impuesto de la revalidación de placas, a ayudar a quien no tiene auto con la adquisición de nuevas unidades del transporte. ¿Se acuerda usted de este proyecto? Algo muy similar como lo que estamos escuchando en estos momentos con el impuesto sobrenómina que para la seguridad pública. Hoy en Meganoticias vamos a analizar la situación del transporte en Cajeme y cómo con el paso de estos dos años se encuentra el servicio en la actualidad. Más acueductos, sobre todo para el sur de Sonora, es parte del plan hídrico del gobierno del estado. También se registró, y por desgracia, por tercera semana consecutiva, una balacera en San Ignacio, Río Muerto. En esta ocasión hay una persona lesionada. Ayer le platicábamos cómo una pequeñita en tan solo 13 años de edad perdió la vida producto de la riqueza. ¿Qué cree? En Cajeme, esta enfermedad, tiene una letalidad arriba del 50%. ¿Cómo está el transporte en estos momentos después de aquel gran proyecto en el 2023 en donde aseguraban que se iba a modernizar todo este servicio en el estado de Sonora? Cajeme, pese a las promesas de modernizar el sistema del transporte, sigue con fallas en el servicio. Tenemos un déficit de más de 100 unidades. Esto es lo que se provoca y ocasiona que cientos de personas tengan un gasto mayor en su movilidad. Esta es la realidad del sistema del transporte en Cajeme. Unidades en malas condiciones, sin aire acondicionado ni tecnología. Son unidades chatarra. Desde hace varios exenios, fue abandonado. En noviembre del 2022, se anunció el incremento en la revalidación de placas del 20%. El recurso recaudado en ese momento se dijo sería utilizado para la modernización del transporte. En 2023, el presupuesto para este rubro fue de 750 millones de pesos, mientras que en 2022 era solamente de 420 millones. Primero, el subsidio para incrementar el número de buses que existan en las principales ciudades de nuestro estado, sin incrementarle el costo a la ciudadanía. Y el segundo, para adquirir autobuses, como fue el caso de Navojoa recientemente, y que otras ciudades requieren de mayores unidades, particularmente Nogales, Guaymas, Navojoa, entre Salvis Río Colorado. El plan piloto se contemplaba iniciaría en Navojoa. Aquí se han invertido 40 millones de pesos. Entre las adquisiciones se encuentran 25 camiones y 4 van. El segundo municipio en el proyecto era Cajeme, municipio con un déficit cercano a 100 unidades. Aquí, el transporte deja de pasar antes de las 20 horas. Según el anuncio, el próximo año, Tufesa, empresa privada, le entrará al transporte en Cajeme con la llegada de 20 unidades y nuevas rutas. El municipio más beneficiado ha sido Hermosillo. Se esperan 7 unidades eléctricas. Pero ya van a llegar algunas unidades en el transcurso del mes de diciembre, unidades eléctricas. El problema, sí. El problema es que no hay en el mercado unidades disponibles. Además, en ese municipio se encuentran con paradas de camiones refrigeradas, mientras que el resto del estado continúa con un déficit fuerte en el sistema de movilidad. Con edición de Nago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias. ¿Qué tal el tema de esta noche? Algo que todos los días padecen cientos de personas que utilizan el servicio del transporte y otros tantos que ya se han resignado y que han ingresado dentro de su gasto mensual el servicio del taxi, un taxi de confianza, un sistema Uber de confianza. Y no les ha quedado de otra más que trabajar de esa manera. Algunos incluso a través de un iguala mensual con algún taxi conocido. ¿Por qué? Porque el transporte no da garantía absolutamente de nada. Dicen los transportistas que ellos están perdiendo dinero y obviamente la ciudadanía también. Y mientras tanto, los que pagan la revalidación de placas siguen pagando más. El ganón sigue siendo, y por desgracia, Hermosillo. Y lo que es el tema de la famosa distribución de las oportunidades y riquezas, pues sigue sin darse. Hermosillo sigue acaparando mucho aquí en el estado de Sonora. El tema esta noche, aquí en Meganoticias, lo dejamos sobre la mesa. Cualquier otro asunto que usted considere importante, ya sabe que estamos para servirle a través del WhatsApp. Vamos a continuar con la información y darle a conocer también en relación a los impuestos y cómo se está analizando el presupuesto para el dos mil veinticinco. Esto resulta que, según la diputada por Morena, Elisa Yar, anunció que gracias al aumento de participaciones federales para el estado de Sonora, se eliminaron varias propuestas de incremento de impuestos. Entre ellos, los impuestos a profesionistas de un 3.5%, la venta de bebidas alcohólicas que venía marcado para el dos mil veinticinco en un 4.5% de impuesto más. Además, los aumentos en derechos por servicios vehiculares, hasta un 45% más. Y las contribuciones, las famosas contribuciones a Cruz Roja y Bomberos que ayer estábamos hablando, ya venían marcadas con un aumento del 4%, por cierto, destinado el 77% de los recursos a estas instituciones y el 23% al sector salud, hecho que no nos los habían aclarado. De todo eso, dicen, nos salvamos los honorenses a raíz de las aportaciones del gobierno federal. Vamos al final del día a saber si es cierto. Por lo pronto está en análisis en el Congreso del Estado el presupuesto dos mil veinticinco. Y bueno, ya sabemos que es prácticamente un hecho la eliminación de un fideicomiso del impuesto sobre hospedaje que pretende realizar el gobierno del Estado para el dos mil veinticinco. Para darnos una idea, a través de este fideicomiso, Cajeme recibía 115 mil pesos mensuales para invertirlo en promoción en turismo, los cuales ahora corren el riesgo de perderse y afectar así la economía. Al momento no han tenido una respuesta que confirme este hecho. Esto es lo que dice el gerente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, quien forma parte de este fondo y desconoce qué sucederá con el organismo y cómo ahora se fomentará el turismo regional. Y hablando de presupuesto, el alcalde Javier Lamar, que acudió a Hermosillo con el gobernador Alfonso Durazo, fue a solicitarle dinero extra, un presupuesto de 300 millones de pesos para el próximo año. Dice que este dinero se enfocaría como recurso especial para la reparación de drenajes colapsados. Además, se incluirán calles interiores de colonias, también harán repavimentaciones de calles de la colonia Benito Juárez. Estamos peor que hace 10 años, cuando la lógica debería decirnos que sí, porque hay más población y porque la red es más antigua. Pero curiosamente no estamos peor que hace 10 años, incluso estamos mejor. Bueno, al final del día eso no nos consuela. Pero bueno, el ayuntamiento presentó el programa de rehabilitación de calles que estarán realizando para finalizar el año. Se trata de 28 obras, usted ya las está viendo en pantalla, estas 28 obras de pavimentación que se encuentran en proceso, algunas tienen un 60% de avance, otras un 20%, algunas apenas van a empezar con ellas, usted ya le digo las está viendo en pantalla, destacan la calle Nainari, la Jesús García, el Boulevard Colonial, el Ejército Nacional, entre otras más. Ahí está, usted ya las ve en pantalla, son muchas. Valle de Álamos, entre Valle del Belén y Valle Coracepe, Tetaviata, entre Quintana Roo y California, Río Sonora, entre Río Moctezuma y Paseo Las Torres, Salvatierra, la Chihuahua entre Zaragoza e Hidalgo, en fin, son 28, ya le digo, en total la inversión es de 380 millones de pesos con recursos de los tres niveles de gobierno, las rehabilitaciones consisten en concreto asfáltico, trabajos previos de construcción de su base y base de vialidades, atención a la red de agua potable y drenaje, entre otras reparaciones. Esperemos que estas sí deberán le veten mano al 100% en cuanto a la rehabilitación y drenaje, porque da mucho coraje ver obras recién rehabilitadas, en donde todavía está el letrero, en donde el gobierno presume lo recién rehabilitado y se ven las fugas de drenaje que otra vez están afectando un pavimento nuevecito que nos costó a usted y a mí. Por ahí tengo dos ejemplos, ya se los presentaré la próxima semana. Así que, así están las cosas, el gobernador fue a solicitar, bueno, el alcalde de Cajeme fue a solicitarle dinero al gobernador, más de 300 millones de pesos para otras obras, y estas que le acabo de presentar al final ya están contempladas, ya se está trabajando en ellas, algunas van a cruzar el 2025, van a seguir todavía los primeros meses del año. Vamos a estar al pendiente de todo este asunto. Muchísimas gracias a quien se está reportando con nosotros a través de la línea de WhatsApp, aquí voy a leer algunos comentarios, dice Miguel Payán, estamos a un mes y cacho para hacer la revalidación de placas y de seguro van a querer cobrarnos esas para comprar los camiones urbanos ya prometidos desde hace un par de años y que nos ha llevado a cabo todavía. Vamos a seguir pagando esa lana para que el gobierno lo desaparezca impunemente, nos está preguntando don Miguel Payán. Esa es la gran incógnita que se vive con este nuevo incremento al impuesto sobrenómina del 3 al 4% que le decía el día de ayer a usted, que este gobierno empezó con este impuesto, era de un 2%, se subió a un 3% y ahora van para el 4%, todo esto con cuota, claro, al sector empresarial de nuestra ciudad, perdón, del estado de Sonora, y la verdad es que sin garantía de que realmente se vaya a dedicar estos 900 millones de pesos anuales a invertirse en materia de seguridad pública o a lo mejor si hacen obras, pero no quiere decir con eso que vaya a disminuir la inseguridad. Ese es el asunto. Nos prometieron lo mismo con la revalidación de placas y mire cómo estamos en materia de transporte, va a decir Alfonso Durazo, bueno, todavía me falta tres años para terminar, pero a nosotros cada año nos están cobre y cobre esa alza que se hizo desde el 2023. Quiero reportar drenaje colapsado, Bulevar Ramírez entre Tabasco y Coahuila, ya hace más de dos años estamos batallando con eso, vienen y destapan y se vuelve a tapar, ya tenemos meses esta vez y no nos han hecho caso, los vecinos molestos, ponemos tapones para que no pase el agua a otras casas, el número de folios 75 0552, con este juego de folios que tiene el organismo operador, en donde la ciudadanía se queda hasta con cuatro o cinco folios y sin respuesta. Pueden hacer acumulación de folios, pero el punto es que realmente respondan. Buenas noches, te pedimos favor reportar a quien corresponda drenaje fluyendo por la calle Paseo Miravalle y Trébol, en la colonia Valledorado. Te agradecemos de antemano a los vecinos de la calle del Trébol y Paseo Miravalle. El video lo vamos a subir más tarde a través de redes sociales, claro, buscando que el alcalde responda. Claudia, buenas noches. Si uno no quiere pagar bomberos, Cruz Roja, DIF, ¿por qué no los cobran en las revalidaciones? Porque la respuesta, si usted la paga directamente en el cajero, ahí de la agencia fiscal, la respuesta es, lo siento, no puedo eliminarle estas cuotas voluntarias, no puedo eliminarle porque viene en parte del sistema. Esa es la respuesta que te dan y no hay manera de tener lo contrario. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Al regresar, aumentan los casos de riquetia en Cajeme y hay casos graves como los de Pueblo Yaqui. Para esta temporada, otoño o invierno, en Lalo's Moda Exclusivo Caballeros, estamos preparados con la mejor ropa de vestir, casual y vaquera. Solo las mejores marcas para que vistas elegante, sintiéndote a gusto. Sonora, entrenor elección y guerrero, Lalo's Moda Exclusivo Caballeros. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón. Visítanos en nuestras tres sucursales, prolongación 300, número 1844, interior Mercajeme y Tlaxcala 135. Contamos con una gran variedad de productos para toda ocasión. El Palacio del Dulce. ¿No pudo aprovechar los descuentos del fin de semana? No se preocupe, Arabi continúa con las grandes ofertas hasta el próximo domingo. Toda la tienda con los mejores precios del año. Aproveche, en Obregón y Navajoa, muebles y colchones Arabi, hermanos. Dr. Chava, clínica de especialidades, odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, alineadores invisibles, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Dr. Chava, ven y sonríe con los Rentería. Glam Beauty Boutique te brinda elegancia, gran variedad en ropa casual y deportiva, accesorios, perfumería y más. Moda y estilo a tu alcance. Glam Beauty Boutique, tu nueva tienda favorita. Vaqueros Moda, tiene lo mejor para toda la familia. Norlección, entre Miguel Alemán y Sinaloa, escuchaste bien, lo mejor en el vestir vaquero, donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad, al mejor precio. Vaqueros Moda, puro chucky compa. Seguimos, nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. A ningún gobierno, en ningún tiempo, le ha complacido la vigilancia. La transparencia es su sombra incómoda y la rendición de cuenta su desafío. Por ello nacieron los organismos autónomos, faros de luz en mares de opacidad, guardianes de la democracia. Hoy México enfrenta su desmantelamiento, la eliminación de estos organismos, lejos de ser un paso hacia la eficiencia, es una invitación, al autoritarismo. Sin contrapesos, el poder pierde su brújula moral. La ciudadanía quedará huérfana de mecanismos para exigir cuentas. ¿Quién vigilará ahora? ¿Quién protegerá el derecho a saber? Sin organismos autónomos, el control absoluto está asegurado y la sociedad quedará indefensa ante los abusos del poder. Defender la autonomía no es solo defender instituciones, sino garantizar un futuro de un país que merece claridad, justicia y verdad. Sin transparencia, la democracia se apaga. El día de ayer le contábamos una muy lamentable historia, el caso de una pequeñita de tan solo 13 años de edad de pueblo yaqui que falleció justo esta semana por riquetsia. Su hermana está todavía muy grave dentro del hospital. Investigamos más sobre los casos de riquetsia en el estado de Sonora según las autoridades y lo que está sucediendo en Cajeme y esto encontramos. Luis Fernando Flores nos tiene los detalles. Luis, muy buenas noches. Cuéntanos sobre los casos de riquetsia. ¿Siguen afectando la población? ¿Qué tal, Claudia? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Meganoticias. Siempre les hemos estado dando a conocer cada vez que en Cajeme se registra una muerte por riquetsia y que se hace público. Por desgracia, este tipo de casos, esta enfermedad, sigue en incremento en el estado de Sonora. Recientemente, aquí en Cajeme, en la comisaría de Pueblo Yaqui, una niña murió a causa de esto. ¿Qué se está haciendo al respecto para tratar de evitarlo? Vamos a escuchar. Alexandra Mesa, de tan solo 13 años de edad, murió el 19 de noviembre por riquetsia en Pueblo Yaqui tras tres días hospitalizada. Fue contagiada por su mascota. Se hizo la prueba en el Seguro Social. Fue por un perrito que le regalaron que dormía con ella. Ya le hicieron la prueba de la riquetsia y salió positivo, pero pues ya iba mal. Desgraciadamente iba ya con todo, ya muy mal. Y la incubaron y todo, la niña, pues no duró tanto. Su hermana Milagros también está hospitalizada por riquetsia. Han pasado cinco días desde que presentó síntomas. Y hoy pues está la otra niña, su hermanita, que es la otra más grande. Y pues está en cama y está igual a la niña. Está grave, está grave. En Sonora, los casos de riquetsia registraron un incremento del 37%. En 2023 se confirmaron 122 casos de riquetsia. Este 2024 a la fecha ya van 155 casos con 57 fallecimientos. La letalidad en Sonora por riquetsia es del 23%. En Cajemes se han detectado 17 casos, de los cuales nueve fueron fatales. El ayuntamiento realiza jornadas para prevenir esta enfermedad. Instalan módulos para bañar a mascotas y quitar garrapatas. Atienden hasta 50 mascotas. Estas jornadas también son permanentes en el Centro de Salud Sur y Durango. Sin embargo, los cajemenses consideran que no es suficiente. Pedirle al presidente Lamarquecano que viniera y que viera todos los animales pues en todo el pueblo. Es todo el pueblo, no es una sola colonia, es todo el pueblo. Con elección de Taco Castillo, Luis Fernando Flores, Mega Noticias. Así que recuerde estos espacios donde puede llevar a las mascotas, a los animales para prevenir este tipo de tragedias. Hasta aquí la información. Volvemos con ustedes al estudio. Nos vamos a otros asuntos. La semana pasada ya le dimos a conocer, por fin inició la demolición del antiguo rastro municipal en la colonia Matías Méndez después de un año de anunciarse que hay un proyecto fijo para esta zona. El ayuntamiento prevé que a principios del próximo año comenzará ya la construcción de una plaza multifuncional. Van a invertirle 13 millones de pesos, contará con espacios para deporte, juegos para niños, auditorio al aire libre, entre otras. Más, los trabajos de construcción tomarán alrededor de tres meses. La Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, la OAS, se reunió con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, lo hicieron en Navajoa, hablaron de la sequía, de la crisis que se avecina, dicen que dejarán de circular, aquí ya le hemos informado, los 15 mil millones de pesos en la región, sumándole a esta cifra la siembra de hortalizas. Se perderán entre 4.5 y 5 millones de jornales, no jornaleros, jornales. Se espera un año muy difícil para el campo. El gobernador del estado señaló que gestionará ante el gobierno federal para llegar una solución. Esta historia de que el gobernador está gestionando, pues tenemos más de un año escuchándola, porque ya sabíamos lo que se ve avicinado en relación a este asunto. Y entonces sigue gestionando y gestionando y gestionando y lo mismo está haciendo Celida López que ahora es la titular de la zagarpa, gestionando, 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 pero algo claro, contundente, todavía no hay. El gobierno federal anunció la construcción de tres pequeñas presas sobre el río Sonora para el abasto de agua para Hermosillo. Y el gobernador de Sonora en su recorrido por el Valle del Mayo anunció que dejarán el acueducto Independencia para una emergencia. También anunció otro acueducto de la presa de Loviachic a Obregón. Este es independiente del que se construye actualmente que va para la tribu Yaqui. Dice él que se va a construir uno de la presa de Loviachic a Obregón. Esto va a ser por etapas y va a evitar, esa es la idea, el 40% de la evaporación del agua que en estos momentos sucede debido a que son canales a cielo abierto. Lo mismo para Navajo con un acueducto de la presa los pilares a la ciudad para evitar las altas cantidades de magnesio manganeso que consumen los habitantes de la ciudad por la utilización de pozos. Estos proyectos dijo el gobernador van a empezar antes de que se termine su mandato. Estamos planteando para Obregón la construcción de un acueducto de la presa de Loviachic a la ciudad a la planta de tratamiento inicial y aquí en Navajo este acueducto de la presa Pilares a la ciudad nos va a permitir evitar evaporaciones también del 40%. Vamos a ver si estos proyectos se cumplen. Seguimos, nos vamos con el pronóstico del tiempo. El Palacio del Dulce la dulcería más grande de Ciudad Obregón presenta Gracias, gracias Claudia como siempre un gusto saludarte muy buenas noches amigos aquí les tengo el pronóstico del tiempo lo que veremos a lo largo de las próximas horas viene un muy buen fin de semana para la región y mire pues en cuanto a condiciones vamos a ver el paso de algo de nubosidad nada del otro mundo tormentas no estamos esperando pero sí si veremos algo más de nubes que lo que habíamos visto en la semana le tengo el pronóstico preciso y le platico que estoy esperando que en Álamos la temperatura esté por los 33 grados si va usted hermosillo por cualquier cosa la temperatura va a estar en los 31 mi previsión es que en Navajo seguirán las temperaturas entre 32 y 33 mientras que las mínimas van a ir subiendo habrá más humedad baja menos la temperatura durante la noche aquí en Ciudad Obregón espera usted un amanecer por los 9 la máxima va a llegar a los 32 hacia el sábado amanecemos en los 11 la máxima llega a los 32 y el domingo se ve bastante bien 33 grados es lo que estoy esperando como temperatura máxima este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil el palacio del dulce la dulcería más grande de Ciudad Obregón presentó Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia Norlección entre Miguel Alemán y Sinaloa escuchaste bien lo mejor en el vestir vaquero donde encontrarás las mejores marcas como Levi's Mariscal Río Grande Stepson y muchas más la mejor calidad al mejor precio Vaqueros Moda puro chuqui compa el buen fin de fantasías de hoy gran variedad en artículos para regalos bebés niños damas y caballeros decoración para el hogar y oficina lámparas candiles cuadros decorativos y espejos extenso surtido en artículos religiosos bautizos primera comunión despidida litúrgica y bodas fantasías de hoy regalos y decoración para esta temporada otoño o invierno en La Los Moda exclusivo caballeros estamos preparados con la mejor ropa de vestir casual y vaquera solo las mejores marcas para que vistas elegante sintiéndote a gusto sonora entrenó reelección y guerrero La Los Moda exclusivo caballero carnes frías y lácteos doña Mati somos fabricantes del mejor tocino de la región distribuimos los mejores productos para tu cocina restaurante hot dogs sushis pizza abarrotes y más tenemos excelente y rápido servicio domicilio precios a mayoreo y menudeo hacemos llegar el producto a cualquier parte del país doña Mati sabor y calidad para tu familia redefine tu estilo en Salón de Belleza Alexis maquillaje peinado y todo el cuidado para tu cabello renueva tu imagen en las mejores manos deposita tu confianza en Salón de Belleza Alexis luce siempre bella seguimos nos vamos con información policíaca tras una audiencia de control de detención la fiscalía logró la vinculación a proceso en contra de Daniel Alberto N por el delito de violencia familiar en perjuicio de su hermana por lo que se le impuso como medida cautelar la presión preventiva justificada la fiscalía logró que un juez determinara procedente la vinculación a proceso en contra de Juan José N y María de Jesús N ambos de 27 años de edad por el delito de homicidio calificado como alevosía y ventaja en perjuicio de Delian Adit N de 25 años como parte de los barridos de vigilancia en Cajeme la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con Marina Sedena Guardia Nacional y Policía Estatal lograron la captura de un hombre por el presunto delito contra la salud fue detenido en la colonia Hidalgo al realizarle una inspección corporal a través de la cual se le encontraron en la bolsa del pantalón 22 envoltorias de una sustancia con características similares a las de un narcótico estas imágenes empezaron a circular esta mañana es una balacera en San Ignacio Río Muerto y es que por tercer jueves consecutivo en lugares escenario de encontronazos de grupos criminales sin embargo en esta ocasión un elemento de la policía municipal resultó lesionado el alcalde de este municipio dijo en entrevista para Meganoticias que todo sucedió cuando este estaba por ingresar a su turno y quedó en el medio del fuego cruzado sobre la carretera rumbo a la comunidad porque vive vive a siete kilómetros en un poblado de aquí de San Ignacio y venía a su trabajo venía a su trabajo en ese horario precisamente como de las cinco y media promedio creo de esas horas y desafortunadamente le tocó creo que quedar entre fuego cruzado creo que llevaba una herida de bala en la pierna y en el abdomen y precisamente por eso requirió la intervención inmediata ya hay información oficial sobre el caso de una mujer policía detenida este miércoles por la fiscalía esto aquí en Ciudad Obregón o en el municipio de Cajeme se trata de Dulce María tiene 28 años de edad se le acusa de los delitos de homicidio intencional delitos contra la procuración y administración de justicia resulta que en agosto del 2023 la detenida junto con dos compañeros masculinos que en ese momento también eran agentes de la policía municipal de Cajeme participaron en la detención de un hombre de nombre Julio César de 40 años durante el operativo la víctima opuso resistencia y se encontraba armada llegando incluso a amenazar a los agentes sin embargo según el reporte los oficiales aplicaron un uso excesivo de la fuerza resultando en la muerte del hombre los familiares interpusieron una denuncia sobre el caso y ahora están tres elementos de la policía municipal llevando este proceso en la cárcel se nos acaba el tiempo pero para mañana el programa de la escuela es nuestra y un ejemplo de su poca transparencia mañana vamos a estar analizando este asunto hasta aquí la información esta noche gracias por haber estado con nosotros le recuerdo la cita usted ya sabe mañana mañana viernes claro 8.30 de la noche a través de la tele próximas horas a través de redes sociales quédese con la información nacional en nombre de toda la producción se despide Claudia Rodríguez Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez ¡Gracias!